Abrimos el capítulo deportivo con la charla que tuvimos con la profe Claudio Fernández en el marco de las competencias interclases del Liceo Local. Nos habla sobre las competencias, también los Juegos Deportivos Nacionales que se vienen próximamente, pero la consultamos producto de su trabajo en la Escuela Nº 21 porque también se vienen organizando jornadas de integración deportiva con la Escuela Nº 4, con el colegio se integra también este año en la Escuela de Cerro Chato, así que bueno, la actualidad en materia deportiva de las instituciones educativas de nuestra localidad, charlamos con la profe Claudio Fernández. Sí, sí, como todos los años, en junio, en mayo, perdón, realizamos las competencias interclases del Liceo, donde cada clase se reúne, planifica el deporte en el que va a competir. En este caso estamos haciendo handball, fútbol, como todos los años, y lo bueno es que este año también se sumó voleibol, que venimos haciendo un proceso que está bastante interesante desde el Liceo con este deporte, con el objetivo de este año de intentar sumar deportes nuevos, porque estamos como muy siempre con los mismos deportes y hemos intentado de a poco sumar el voleibol y el objetivo para el año que viene es sumar básquetbol, así que como para hacerlo un poco más amplio y que los dulces se acostumbren también a practicar otro tipo de deporte y salir de los más clásicos, digamos. Y bueno, en ese camino estamos. Y sí, ahora estamos afuera en la cancha, tenemos fútbol masculino, fútbol femenino, handball femenino y voleibol mixto. Lo que decías, del voleibol se viene también practicando a nivel de gimnasio, ya hace un buen tiempo con un grupo. Sí, es verdad, los adultos están practicando voleibol y bueno, ya te digo, necesitamos que crezcan ese otro tipo de deportes, que en realidad lo que requiere es un poco de que se estimule a los gurises ese otro deporte. ¿El tema básquetbol se viene llevando a cabo algo o es la idea de empezar? El básquetbol es un deporte que intentamos estimularlo y nos pasa que son pocos los gurises que les gusta, pero creo que hay que hacer como un poco de responsabilidad también en uno mismo. A veces como son pocos, son los deportes que van quedando más relegados, más relegados cuando tenés clases muy grandes y siempre se apunta al más colectivo, al que hay más gente. Entonces nos planteamos como objetivo con Sergio a principio de año, bueno, dedicarle el tiempo que merece también ese deporte, aunque a la gurizada no le guste tanto, pero bueno, inculcarlo, estimularlo y hacerlo, ya te digo, más amplio a la hora de brindarles opciones para lo que ellos tienen para participar y practicar, ¿no? Y también vamos a hacer a pedido del público, ya que hicimos como una encuesta para, aparte de los deportes, qué brindábamos, qué actividades querían hacer ellos por voluntad, recreativo, digamos, y bueno, el elegido por mayoría fue un manchado de cancha, que también le vamos a brindar un espacio que va a ser interclase, no sé si lo vamos a hacer femenino y masculino o va a ser mixto, vamos a ver. ¿Afuera? Adentro, lo hacemos adentro, a pedido de ellos mismos, y bueno, le vamos a brindar ese espacio, supongo que en la tarde también. Bien, también con miras de alguna competencia regional o los Juegos Nacionales, como siempre se va mirando. Sí, sí, sin duda que estas competencias siempre son como el puntapié para armar selecciones y como información de lo que tiene que ver con los Juegos Deportivos Nacionales, que concurrimos ahora, ya están las fechas, el 28 y 31 de junio, si no me equivoco, tenemos pactado la primera competencia en handball y fútbol. Nosotros vamos a competir en handball femenino y fútbol masculino y fútbol femenino. Esa es categoría por edades, ¿no? Categoría por edades, sí. Sí, sí, interclases. Hacemos categoría chica y categoría grande. Y llevamos dos categorías de fútbol masculino, una categoría de fútbol femenino, que va a ser la chica, y llevamos handball las dos categorías. Agradecerte tu tiempo y, bueno, invitar a los papás si quieren darse una vuelta en la tarde. A los gurises siempre les gusta que los padres se den una vuelta, que bichen cómo juegan. Para ellos un encuentro deportivo los motiva y les gusta que los padres dediquen su tiempo a venir, a observarlos y que los acompañen un rato. Bien, me decías también que seguramente a la tarde vengan los chicos de la Escuela 21, con los cuales estás trabajando también. Exactamente, sí, sí. En la mañana ya nos visitó la Escuela Número 4, que la profe también está trabajando handball, entonces es una instancia que le sirve también, como visualizar los partidos, las competencias. Yo también lo estoy trabajando en la Escuela 21, con el objetivo de hacer un encuentro con la Escuela Número 4, que ya está pactado también, similar, pero escuelas y colegios, que estamos trabajando en conjunto. Por suerte se está laburando bien, que es muy productivo para los gurises de las dos escuelas. También vamos a esperar a Cerro Chato y al colegio, también participa en ese encuentro escolar. Bien, eso que ya desde el año pasado se viene trabajando. Desde el año pasado se viene trabajando. Este año se suma Cerro Chato a nuestra localidad, vamos a competir ahí en Nicopérez, en la placita Nicopérez, vamos a hacer sede. Y va a ser atletismo, no va a ser deporte colectivo, con los más chicos. Así que nada, bueno, trabajando con toda la gurizada. Gracias, profe. Gracias.